Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar una nueva figura para la gama Transformers Legacy y en esta ocasión para su sublinea Velocity Runes Expedia 500 esta figura se llama Victory Universe Galaxy Shuttle y bueno, y además quiero decirles que este es un repaint precisamente, un redecorado de Astro Train de Transformers R.S. World for Cybertron cuya figura yo ya la poseo en mi colección y bueno, pero sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver a esta figura, bueno, precisamente aquí podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de esta misma figura y bueno bueno, y acá podemos ver una explicación de una página web llamada TFDH sobre esta figura y bueno bueno, y acá podemos ver su primer modo alterno, una nave espacial que como yo ya dije es el mismo modo alterno de Astro Train de R.S. World for Cybertron tal como mencioné al principio y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot precisamente con sus dos armas una de color rojo y otra de color negro como ustedes pueden apreciar y bueno y acá podemos verla también en su modo de transbordador espacial, de nave espacial pero dentro de su base de lanzamiento la cual también es un remolque en su modo tren y bueno y acá podemos verlo en su segundo modo alterno que como yo ya dije, bueno es una locomotora de vapor que es el mismo diseño pero con otros colores y siendo un autobot que el mismo molde de Astro Train de R.S. World for Cybertron que como yo ya dije anteriormente, tengo esa figura y bueno y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de esta misma figura y bueno bueno, y acá podemos verlo tanto dentro como acá podemos verlo fuera de su empaque y acá mostrando el empaque, la caja también y bueno y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao